En este sistema un poco perverso en el que vamos a entrar en la Junta a la externalización de todos los servicios que no se quieren acometer desde la esfera pública. Nosotros creemos que cuando se habla de mejoras laborales, como en este caso, unas mejoras importantes que están reclamando los trabajadores y las trabajadoras de GACAM, se debe poner dinero sobre la mesa. No se debe hablar, como han hablado los representantes de la Junta de Comunidades, de hacer mejoras, pero con cero euros. Nos tienen acostumbrados a que cualquier propuesta legislativa o cualquier propuesta que hagan tiene cero dotación. Y eso no puede ser cuando hablamos de trabajadores y de trabajadoras que necesitan hacer un proyecto de vida y tener un proyecto de vida. Cuando la Junta habla de fijar la población, cuando la Junta habla de la España vaciada, nosotros entendemos que si se declara un incendio y esa zona es devastada, ¿quién va a querer ir a vivir a esos sitios? ¿Quién va a querer ir a acometer también su proyecto de vida en unas zonas en las que no va a tener una garantía de seguir trabajando y de seguir viviendo? Creemos que, además, el personal que está dando servicio a GACAM son personas que fijan la población, también con sus familias, quieren tener ese proyecto de vida. Y por eso necesitamos unas condiciones de vida y de salarios dignos. Nosotras habíamos planteado que este sistema sea un sistema que elabore un plan de emergencia, que se vaya también a la búsqueda de una agencia de emergencias, porque ya hemos visto que este personal ha cometido unas labores de limpieza y unas labores incluso durante filamena que son imprescindibles. Han pasado a ser servicios esenciales también. Y desde ahí nuestro apoyo y nuestro reconocimiento desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha. Como sabréis, el conflicto ya dura desde hace ya casi nueve años, que tenemos en la empresa sin convenio colectivo. Pero se ha agudizado más en esta última primavera, cuando la empresa, aparte de no mejorar ninguna de las condiciones sociales, laborales ni económicas de todo el personal, que es un servicio esencial y lo hemos comprobado toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, aparte de eso, lo único que nos ha venido desde la Junta, desde la Dirección General de Medio Natural, es unos recortes en las campañas de extinción. Recortes que han supuesto que la vigilancia forestal se ha bajado de 122 días a 100 días solamente. Y los retenes de extinción terrestre de cuatro meses, de 122 días, se han llevado hasta los 90 días. Vemos incongruente que los incendios, aparte de tener cada vez más incendios, aparte de que el cambio climático lo vemos todos los días, al contrario de lo que viene haciendo este Gobierno es recortarnos los servicios. Nosotros no estamos dispuestos a que esto se haga. Estamos en la calle, vamos a defender los derechos que teníamos consolidados desde hace 15 años y los vamos a defender con uñas y dientes. Y nosotros queremos transmitir a la ciudadanía que no es nuestra intención hacer daño al monte. Nuestro objetivo es defender los montes. Llevamos haciéndolo décadas y décadas. Lo que no estamos dispuestos a permitir es que se recorten esos medios. Y si se recortan los medios, al final el perjudicado van a ser esos montes y van a ser la ciudadanía que vive en esas zonas rurales. Estamos dispuestos a seguir dialogando con el Gobierno regional. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos para que esta sin razón se llegue a un acuerdo. La huelga está convocada para los dos últimos fines de semana de julio y los dos primeros fines de semana de agosto. No queremos llegar al conflicto, porque entendemos que puede ser algo no bueno para la ciudadanía ni para los montes que cuidamos y tanto merecemos en esta comunidad. Pero si no tenemos más remedio, lo haremos. Hemos tenido una reunión esta mañana con Izquierda Unida y con Podemos, porque se han preocupado por el conflicto y tienen interés en estar a nuestro lado en estas movilizaciones. Lo agradecemos y agradecemos a cualquier partido político que se una a nuestras reivindicaciones laborales y agradecemos a toda la ciudadanía que comparta nuestra situación. Esperemos que haya razones para que se lleguen a acuerdos y esperemos que no tengamos que convocar la huelga. ¿Sobre la mesa, perdón, hay alguna reunión en la entrevista? Las reuniones… Es verdad que hay una mesa de negociación del convenio colectivo, a la cual llevamos ya un mes en la que no participamos. Ahí es la única verdad que dice el consejero. No participamos porque en la mesa de negociación la empresa ha dicho que hay cero euros para mejoras sociales, laborales y económicas. Y nosotros lo que le hemos dicho es que ya está bien de tomarnos el pelo a la representación de los trabajadores y a los 2.300 trabajadores, porque cuando nos toman el pelo a la representación nos lo toman a todos los trabajadores. No podemos ir a negociar nada con cero euros. Les hemos dicho que cuando haya dotación presupuestaria que no lo digan y entonces iremos a negociar. Nosotros queremos que se mejoren las situaciones de todos los trabajadores y, si puede ser, a través de una agencia pública. A través de una agencia pública. Pero si no es así, pues mantendremos el conflicto. Nos hemos reunido hoy aquí con el Comité de Empresa de GEACAN en representación de las diferentes diputaciones provinciales en las que tenemos representación en las candidaturas de Unidad Podemos y Quiero Unidad. Para apoyar esas justas reivindicaciones, como hemos contemplado anteriormente el resto de los compañeros que me han precedido en las sus intervenciones. Y también para mostrar el apoyo de los diferentes municipios de las provincias a estas reivindicaciones y a ese mundo rural. El mundo rural es el que no se nos quitan prendas de mostrarle nuestro apoyo. Pero a la hora de estar ahí, cuando se producen estos problemas y estas situaciones de emergencia, es donde tenemos que apostar porque tengamos empresas de esta capacidad o una agencia, como comentaban mis compañeros, para que puedan actuar ante estas emergencias y, sobre todo, en un tema tan candente y tan importante como pueden ser los incendios forestales que pueden traer esa pérdida de diversidad, ese ataque al medio rural, que sería reducir la intervención de este tipo de cuadrillas en nuestro mundo. Tanto que se nos llena la boca de la lucha contra la despoblación y debemos de apoyar todas las iniciativas que permitan la fijación de población en el mundo rural y que también nos permitan, a la misma vez, mantener estos paisajes que tenemos en nuestra comunidad autónoma tan importantes para poder desarrollar la actividad vital congruente con la naturaleza. Agradecemos la labor que realizan los trabajadores y las trabajadoras de GACAM, protegiendo nuestros bosques, protegiendo nuestro medio ambiente y ayudando también a fijar la población en el medio rural en Castilla-La Mancha. Quiero decir que apoyamos desde Podemos-Castilla-La Mancha y desde Izquierda Unida las reivindicaciones que están realizando los distintos sindicatos de GACAM en contra de los recortes sistemáticos que está desarrollando el Gobierno de la mayoría absoluta de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha contra este servicio público y también la precarización de los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Nos adherimos totalmente a sus reivindicaciones. Hemos estado trabajando en una serie de iniciativas que vamos a desarrollar tanto desde los ayuntamientos, desde las diputaciones y a nivel autonómico también con los cortes de Castilla-La Mancha. En los próximos días, en apoyo a esta huelga y a estas reivindicaciones, seguiremos tomando iniciativas para que se cumplan los derechos laborales, se actualice el convenio y también se vaya transitando hacia la Constitución o el tránsito hacia un ente público, una agencia pública, que refuerce este servicio público esencial y que consolide, estabilice y mejore los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.